Agua Marina Se apareció en mi ventana, la acogí con mucho amor Mi chapabuelo era uraña, me sentí su protector Ya era mía, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, al santo bueno se marchó Tenía dueño, ay que dolor Si te vas a llorar cuando te dueles, palomogena Te freí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Si te vas a llorar cuando te dueles, palomogena Te freí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Eso es, la presión de la compañía ¡Tú me a calles! Alejandro Dille Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de un lindo amor ¿Qué puedo hacer si ya no estás? Estás cerca de mí, mi corazón siempre te ha de recordar Me enamoré de un imposible Porque jamás fue para mí Yo solo sé que fui feliz Mientras vivía pensando en ti Qué lindo fue soñar así Con alguien que me hizo sufrir Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amo así Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amo así Eres la llave de mi corazón Mi amor Tu eres una chica boniquétrica Y yo soy un chico de charachinétrico Tu eres una chica boniquétrica Y yo soy un chico de charachinétrico Yo me la paso soñando Un pamoétrico Quiero todos tus encantos Y tu cuerpo étrico Me matan tus labios rojos Y tus besátricos Con ese cuerpo de reina Bien bacanétrico Bien bacanétrico Tu eres una chica boniquétrica Y yo soy un chico de charachinétrico Tu eres una chica boniquétrica Y yo soy un chico de charachinétrico Cuando te veo en la playa En tanganétrica El corazón me palpita Muy alegretico Quisiera volverme loco Y yo soy un chico de charachinétrico Y yo soy un chico de charachinétrico Se me sube Se me sube Se me sube un corrientazo Que lo siento por acá Lorena ¿Cómo estás? ¡Cucu, cucu, cucu! ¡Estamos en Cucu, cucu! ¡Cucu, cucu! ¡Cucu, cucu! Que me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Andate no sea malita Yo quiero una tocaíta, ahí, 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 ahí Que lindo es tu cucu Bonito tu cucu Regante y suavecito Responsable está tu cucu, cucu, cucu ¡Yeah! No te metas con mi cucu Porque te doy una cachetada Oh, cachete se me pone colorada Colorada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar Te haré una cachetada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Y de nuevo El cuarteto imperial Mi doble vida Gózalo Escúchame Tenemos que conversar Ya mi situación No la aguanto más Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Todo comenzó En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más Y ya nunca más La pude dejar Esta situación No da para más No da para más Las dos me brindan Todo su afecto No quiero herirlas Temo perderlas Pero mi vida Es un infierno Para que lo amo Para que lo amo Como un déclar De Colombia Los reyes de la cumbia Te amo Nunca te dejaré Te siento Muy dentro Muy dentro De mi ser Eres Más dulce Que la miel Tan bella Como el amanecer Te amo Hasta la eternidad Te amo Cada día más y más Otra vez Te amo Sin ti no sé vivir Una vez más Te amo Tú eres para mí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Como me provoca Tu boca Mira, mira, mira La quiero probar Alejandro DJ Mira, 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 mira Mira, mira, mira Como me provoca Tu boca Mira, mira, mira La quiero probar Dime, mira, mira, mira Que canto Que canto Tiene tu boca Me fascina Me enlojece Y la verdad No sé qué hacer Cuando te vi Cuando te vi Que canto Cuando te vi Aquella noche Aquella noche Aquella noche Aquella noche en el parque Me miraba Sujamente Y tu bojita Me hace estremecer Mira, 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 mira Mira, mira, mira Como me provoca Tu boca Mira, mira, mira La quiero probar Mira, 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 mira Como me provoca Tu boca Mira, mira, mira Daniel Y la combinación Combinando los géneros No me vuelvo a enamorar Para sufrir No me vuelvo a enamorar Menos de ti Yo de ti Me enamoré Y te creí Pero amarte Justo a tiempo Me salí Y ahora que Todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora canto Y soy feliz Y ahora que Todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora canto Y soy feliz Alejandro DJ Yo no sé Qué me pasó Cuando te vi Yo no sé Y ahora canto Y soy feliz Y ahora canto Y soy feliz Y ahora que Todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora canto Y soy feliz Y esto es Solo para ti Mi amor Dí decir Díky Y ahora canto Díky Gracias.